Hola a todos, queremos presentar al equipo de programa adolescente el espacio amigable conformado por psicóloga Carolina Cavieres, matrona Ani Núñez, nutricionista Fernanda Fondón y atendemos a adolescentes entre los 10 a 19 años de edad. Queremos invitar a todos los adolescentes entre 2 y 17 años que asistan al proceso de vacunación contra el COVID-19. ¿Por qué? Es la única herramienta que existe para el control de esta pandemia. Actualmente la única vacuna autorizada por el Instituto de Salud Pública para adolescentes entre 12 y 17 años es la vacuna Pfizer, la cual es administrada en dos dosis, la primera al día cero y la segunda a los 28 días. ¿Dónde me puedo vacunar? En el gimnasio municipal de nuestra comuna. ¿Cuáles son los requisitos? Si eres menor de 18 años, debes acudir con un adulto responsable junto a tu carnet de identidad y medidas sanitarias preventivas, en especial el uso de mascarillas. No tener ningún tipo de sintomatología asociada a COVID-19 como dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos, etc. ¿Cuándo debas asistir? Debes acudir según el calendario de vacunación que está realizado por el Minsal y que vas a encontrar en el Facebook del Departamento de Salud Municipal. Juntos contra esta pandemia. Vacúnate. Y si ya lo hiciste, motiva al que no lo ha hecho. Por ti, por mí y por todos.